... Como ex soldados que combatimos en la guerra de Palminas Venimos nuevamente a este pavillón pirata de refugiar Nuestro derecho soberano sobre el territorio de nuestras siglas Palminas Somos ex soldados que defendimos nuestro territorio en la guerra de Palminas del 82 Y es una ofensa, es una burla a la memoria de los 649 Comparidos nuestros muertos en Palminas Que hoy se encuentra en Cementerio de Armi Las marinas son argentinas Querido Pablo Uruguayo Las marinas son argentinas Las marinas son latinoamericanas y argentinas Buenas piratas